Microalgas salvajes, Afanisomenon Flos Aqua, o AFA, es el primer alimento de la Tierra, el superalimento milagroso de New Earth, que ha estado dando el regalo de la salud vibrante y bienestar a cientos de miles de personas durante años. Entonces, ¿qué hace que las microalgas salvajes de New Earth sean tan peculiares y únicas? Sabemos que está lleno de nutrientes que proporcionan salud, minerales, aminoácidos y otros compuestos, y este alimento simple, las microalgas salvajes, equivale de alguna manera a algo más que la simple suma de sus partes. Para obtener una mejor comprensión de por qué AFA se desarrolla tan perfectamente en esta parte particular del sur de Oregón, echemos un vistazo más de cerca al ecosistema que es el hogar del primer alimento de la Tierra. En la cordillera Cascade, a 4,140 pies sobre el nivel del mar, con aire puro y casi 300 días de sol al año, el condado de Klamath tiene una abundancia de lagos y pantanos que albergan una gran variedad de plantas y animales. Este drenaje de 3,810 millas cuadradas, compuesto de valles y cuencas separados por cerros y montañas, se hizo aún más rico y fértil por una enorme erupción volcánica hace miles de años. La erupción del monte Mazama dio a luz a lo que ahora se conoce como Crater Lake. El área fue nombrada como parque natural en 1902. Crater Lake es uno de los más de 450 volcanes que componen el anillo de fuego que rodea el Océano Pacífico y que circunda la mitad de nuestro planeta. La creación de Crater Lake produjo una tierra fértil y una rica flora y fauna aún más productiva. Más de 12 millas cúbicas de magma fueron arrojadas sobre la región y tan lejos como hasta Alberta, Canadá, Nevada y Wyoming. Los lugares adyacentes a Crater Lake ahora constituyen uno de los suelos y hábitats animales más fértiles en el planeta, que proporcionan una abundancia de vida única en la cuenca de Klamath. El condado Klamath es ideal para la observación de aves, pesca y recreación al aire libre de clase mundial. Visitantes de todo el mundo viajan hasta ese lugar para disfrutar de las maravillas de nuestra región, desde la Marta de Pino hasta el majestuoso alce de las montañas rocosas, desde el Pelícano Blanco hasta la Trucha de Banda Roja. El lago Klamath y su cuenca hidrográfica albergan innumerables criaturas pequeñas y grandes. Y en esta pristina cuenca que fluye a una media de más de 2.000 pies cúbicos por segundo durante todo el año, crece una abundancia de afanisomenón flosacua que no se ve en ningún otro lugar de la Tierra. Somos los administradores de este peculiar alimento que da vida. Y New Earth se enorgullece de definir los estándares de excelencia en el manejo de este delicado tesoro. La propia microalga salvaje y las personas que se benefician de ella merecen nada menos que la excelencia absoluta.